Eh, ¿por qué el secreto de los ojos? ¿Por qué el secreto de sus ojos fue todo en independiente? No, fue todo en ras, no, es así. Yo soy hincha independiente. Claro, ¿por qué todo pasa en racing? En realidad pasa en huracán, pasa en la cancha de huracán. Fue de racing. ¿Vos sos de racing? Todo mi respeto. Todo el mío también, pero hay una grieta. Uy, no. No, no digas esa palabra. Una chiquita. Una niñita. No seas negativa. Una niñita no es bonita. Les explico. Toda esa persecución fenomenal del estadio, etcétera, que es en la cancha de huracán. Ese filmó en huracán, es verdad. Campanella me la pidió específicamente para la peli. No estaba en el libro original. Que cuando Campanella me dijo... Porque Campanella es racinista, ¿o no? No, Campanella tiene menos fútbol que la revista Chacra. Ah, Franchella, Franchella. No, pero pará, cuando hicimos el guión, Franchella no estaba todavía en la película. Y piensen que el personaje que hace Guillermo no es de Racing. No tiene ni idea de fútbol. Por eso esos nombres para él no significan nada. Pero bueno, cuando Juan me dice, vamos a hacer una persecución en una cancha de fútbol, mi primera reacción es, este chico está loco. ¿Cómo vamos a hacer terminar que lo encuentren? Bueno, hubo que escribir un montón de escenas que condujeran. Y la verdad que quedó fenomenal la persecución. Ahora, hay que hacer al asesino hincha de ese club. De un club grande de la Argentina. Para no aburrirlos. River no podía ser por una serie de motivos. Los Boca por otros, los que van a San Lorenzo, Racing Independiente. Como la idea era hacerlo inicialmente en el estadio de ese equipo, eliminamos a San Lorenzo por su cambio de estadio, del viejo gasómetro, del nuevo gasómetro. Y cuando me queda en Racing Independiente, si yo tengo que hacer al asesino, golpeador, violador, hincha de mi club... Algo mal estás haciendo. No, no, algo mal estás haciendo acá. Entonces, viste... Algún peso tenés que tener. Igual fueron parcial porque se filmó en Huracán. Lo que pasa es que la cancha de Huracán, la cancha de Racing es muy bonita. Hermosa. Pero no tiene... Bonita, quedamos en bonita. El Coliseo. El Coliseo de América, mi querido. Es fanática más. Tienen un ego. Es tremendo, tremendo. Es parte de la negación, pero bueno. Vuelvo. No, lo que tiene la cancha de Racing tiene accesos muy buenos. Flor, o sea, vos estás en la vereda, subís una escalera y estás en la cancha. Tiene el mejor, el mejor del sur, ¿no? Uy, no pará, no pará. Te está tirando todo el tiempo, palos, palos y palos. Ya es 10 minutos y conquistaron la luna. Hay un banderín en la zona oscura de la luna. En esa Racing Club. No, pero entonces la de Huracán tiene como una cosa de pasadizos, escaleras. Es más cinematográfica que... Muy cinematográfica. Está bueno. La de Huracán. Está bueno. Por eso... Campanera. ¿Fuiste parte de la película? ¿Estuviste atrás de la filmación? Mirá, el guión, como les decía antes, por suerte. Y por suerte también Juan me dio vía libre. Viste que el guionista es medio complicado que le dejen mucha presencia. Pero Juan estuvo... Venite cuando quieras al rodaje. Yo tomé la precaución de pedir auriculares y quedarme en un costadito para no molestar. Pero la retroalimentación con él estuvo buenísima durante el rodaje. Y fue una costumbre que me tomé para las otras películas. Algo que decía él hace un rato de aquella persona que a mí han ganado un pro de no sé qué era, un premio ya en Estados Unidos, y les cambiaba la vida. Por un tiempo. Cuatro meses. Cuatro meses. El Oscar te cambia la vida. Ganaste un Oscar, loco, ¿no? O sea, estamos hablando de... Lo ganamos entre todos. Bueno, no importa. Pero vos escribiste... Y lo tiene Campanella. No lo tengo yo en mi casa. Pero sacate una foto por la menúcia. El tipo era negativo. Tiene Campanella. Tenés varios laburos acá que hacer. ¿Te cambió? Ahí no fue negativo, ahí fue realista. Uy, me pegás palo por todos lados. Juanita, nos están matando acá. Viste, conmigo no se metió el profe, con vos sí. Conmigo pelados. Péguele, profe, por favor. Hay una confradía de pelados. Claro. Eduardo, sos más grande. Está la pe y la pelada. La pelada. Suma, suma. Chiste malo, pero suma. También me voy a vengar de vos. Es un chiste malo, pero te reí. Por lo menos acá. Es buenísimo. Pero suma. No, no, suma un punto para mí. Suma, suma, suma. También me voy a vengar de vos. Pero como todavía no pensé en la venganza con él, me va a llevar un rato. No sé si va a poder ser este programa. ¿Te diste cuenta que no me respondiste? Sí, sí, la estatuilla. No, espera. ¿Sabés qué me cambió mucho el trabajo? Ah. ¿La demanda o qué? Las posibilidades. Claro, se abre puertas. A partir del Oscar, es un premio tan visible. ¿Vendiste más libros con el Oscar? Muchísimos. Qué barro, che. Y muchísimos, digamos, empezó una carrera internacional gracias al Oscar. Qué barro. Es muy difícil vender libros fuera de tu país. ¿En algún momento te llamaron para hacer, para escribir para una película? Mira, tengo la idea esta. Mira, después de... ¿Escribís un libro a disposición de alguien, por ejemplo? Libros no, pero suponete, después de hacer El secreto de sus ojos, hicimos Mete Gol. Sí, sí, sí. La animada con Campanella, que ahí me convocó Campanella con un cuento de Fontana Rosa. Después escribí una serie para España que se llama Todo por el Juego, claro, como del mundo oscuro del fútbol español. Y de vez en cuando, sí, o proyectos que están por la mitad. O sea, eso es el Oscar, a partir de ahí es el Oscar, ¿no? Absolutamente. Y hoy, 10 años después, porque...